La Iglesia de San Lázaro, ubicada en el Centro Histórico del RIMAC, celebró sus 450 años de fundación, con el auspicio de las empresas Bacchus, Linley y Telefónica. San Lázaro fue construida en 1563 y es considerada como uno de los santuarios más importantes de Lima colonial. Vecinos, junto a autoridades civiles y eclesiásticas, llegaron a la Iglesia a través de un paseo de antorchas para asistir a la Misa Solemne, celebrada por el Cardenal Juan Luis Cipriani, la que fue cantada por el Coro Infantil del Ministerio de Cultura. Luego de la Misa se realizó una verbena criolla gracias a la colaboración de Abdaic. El patronato del RIMAC y el municipio, con el patrocinio de Telefónica, está realizando el estudio arqueológico para que esta joya de la ciudad sea restaurada y puesta en valor, a fin de preservar su belleza en beneficio del turismo y sus vecinos.